Óyeme, quiero que miren esto, miren, miren esto, miren cuán adorable nos vemos. Así quisiera estar yo todos los días celebrando con mi mascota, con Mauricio, mi perrito. Y tú también puedes celebrar momentos juntos a tu mascota con Purina. Demuéstranos todo ese amor que comparten y podría ganar desde servicios veterinarios, certificados de grooming, certificados de compra y hasta $2,000 cash. Participa en celebramomentosjuntos.com. Compartiendo una foto con tu mascota junto a un recibo de compra de un empaque de alimento seco o cinco latas de alimento húmedo o tres snacks o más de los productos Purina. Concurso termina el 30 de noviembre y puedes ver las reglas en celebramomentosjuntos.com. Qué mucho uno quiere nuestros bebés, que son nuestros bebés, nuestros perritos, nuestros gatitos, nuestras mascotas. Con Purina, mira, podría ganar muchos, muchos, muchos premios. Vamos a una pausa. Venga rápido y este Puerto Rico gana. Tú quieres bomba. Tú quieres bomba. Tú quieres bomba.